La verdad que fue medio complicado para nosotros, porque apenas salió esto de la pandemia, yo cerré mi local. Entonces ya hace dos meses que tenemos el local cerrado. Y se nos hace muy difícil porque nosotros dependemos del cliente, dependemos de esto y bueno, no solamente eso, pagar alquileres, alimentos, impuestos, y bueno, se nos hizo muy duro. ¿Vivir el día a día? Vivir el día a día. Y pasamos a ser los últimos. Con todas las medidas, nos han dejado abrir el día sábado. Viernes a la tarde ya podíamos abrir. Pero bueno, todos teníamos que limpiar nuestros negocios, nuestras herramientas. Y bueno, con todo el protocolo de la municipalidad, que tiene que tener los clientes al ingresar, cada uno con su barbijo, de a una persona, respetando horarios, sacando turnos, y bueno, todas las medidas que la municipalidad nos da. Lavar cabezas antes de cortar, cada cliente con su barbijo, creo que lo dije, perdón. Y bueno, no entrando personas con síntomas gripales, ni fiebre, no tenemos que dejarlos ingresar. Pero bueno, vamos a salir adelante, va a estar todo bien. Yo abro los martes de las nueve y media de la mañana hasta las doce, y de dieciséis a veinte horas. Es el horario que nos da la municipalidad también, para todos los locales comerciales. De a una persona, y el resto espera afuera, lamentablemente. No es lindo, no es agradable, porque la peluquería es un lugar de encuentro, donde tomamos mate, donde la persona se extiende. Y bueno, ahora no lo podemos hacer, como verás, el mate ya no está más a mano. Y bueno, pero de a uno, ingresando de a uno. La verdad que estaban desesperadas nuestras clientas, ya las canas, los cortes, pero bueno, no queda otra. No, no nos queda otra. El corte nos lleva diez, quince minutos. Si tenemos tinturas, y ya sabemos que nos lleva una hora y media, tenemos reflejo dos horas y media. Y bueno, viendo cómo hacer hasta acomodarnos, nos es difícil a nosotros también. Se nos amontonan los turnos. ¿Y los turnos cómo es, Vero? Todo por teléfono. Todo por teléfono, vía WhatsApp, o me llaman por teléfono, o llegan al local, y me preguntan, y bueno, yo voy dando turnos, los voy anotando. Bien, bien. Ahora no es que vienen y ya los atiendo, o tienen que esperar un ratito en el local, no. Todo por turno.